Música y ah 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 ay ah 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 ¿Para Cura Pollo? Después la trabamos ya con todos los que se terminan con un gráfico Es una de las compañías que se convirtió en hacer apoyo Sí, es muy bonito Sí, pero no se lo miraron con nada Se le pasó nada, se descompuso mi camión O sea, ya tenías explicándote cómo va llegando, ya tenías igual tu camión Ah, sí, pues ya tenías explicándote Pero vamos a tener un poco más de tiempo ¿No? Sí, pues ya tenías un poco así No lo voy a pasábamos, también hay una señal o hay un cámara ¿Por qué no creo que...? Bueno, es que el taco debe ser casi grande Sí, 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 sí Se me toca a la boca, es que está bien, es que está bien ¿Se va a hacer una cámara? 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 Sí Mmm ¿Sí? ¿Se va? es lo que va a ser un terreno de este video o regalo tu idioma hasta la explicada de la tonta toda la semana a veces toda la vez había salido un poco para la semana nos pasaba así